Hemos tomado la decisión de trabajar sobre esto, que es un reclamo ya bastante insistente que estamos teniendo por parte de la población de la cantidad de caballos sueltos en la vía pública. Con el riesgo que eso ocasiona y con la mugre que genera, porque realmente hacen un desastre. Y entonces mandamos a hacer un relevamiento. Y en la ciudad de Reconquista, que nos sorprendió mucho, en la ciudad de Reconquista tenemos 497 caballos, de los cuales 150 son únicamente los que se usan para trabajar. El resto son mascotas, lo usan de mascota. Y lo tienen en los espacios públicos o lo largan a la calle para que coman, no sé por qué. Bueno, esto genera mucha molestia, mucho enojo por parte de la gente. Así que construimos nuestro propio corral y empezamos a retener los caballos. Así que la primera vez los tenemos a todos registrados, dueños y animales. Cuando son retenidos son analizados por nuestro veterinario. Son desparasitados, son curados, la mayoría suelen tener lastimaduras. Y la primera vez se lo devuelve sin cargo al propietario. Pero al propietario queda avisado que si es reincidente va a tener una multa. Si bien la multa no es cara, obviamente no se alcanza a salvar ni los gastos, porque hay que darle a comer, hay que atenderlos. Lo que se dice por tercera vez, la ordenanza nos permite apropiarnos del animal y poder cederlo a una institución, inclusive hasta un privado, a través de un decreto. Así que se le va anticipando al propietario de que no los puede tener en la vía pública. Si los quiere tener no hay ningún tipo de problema, pero que lo tenga en su propiedad, bajo su cuidado o no del resto de la sociedad. La segunda vez va a tener que pagar, si lo encontramos por segunda vez. Y la tercera vez va a perder la propiedad del animal. Y así nosotros a través de un decreto se lo otorgamos a alguna institución.